Te necesitas Un buen despojo Un año sin pensar Villantes tierras Con acuarela Un año sin agua Rumbas y velas Igual de mi vida No sé Y estar En uno Nunca Despañase Pero Muy bien Como Te va a acabar Consumiendo Te va a acabar Consumiendo Te va a acabar Consumiendo Y va a acabar para siempre 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 Y va a acabar para siempre